¡Ambiani! ¡Ay, qué lindo! Eres dueño de mi corazón, de mi sentimiento Haz de mí lo que tú quieras Porque mi amor es solo tuyo Enciérrame a tu sentido Átame a tu lindo cuerpo Seré tuyo hasta la muerte Porque a tu lado seré feliz Confía en mí, como yo confío en ti No le hagas caso a lo que diga la gente Confía en mí, como yo confío en ti Y ámame, como yo te amo a ti Tal vez han hablado, algo que no es cierto Están jugando, con nuestros sentimientos Quizás han hablado, algo que no es así Sabiendo yo, que solo pienso en ti ¡Ay, qué lindo! ¡Como que dice! Porfirio Sergio Romero Eres dueño de mi corazón Dueño de mis sentimientos Haz de mí lo que tú quieras Porque mi amor es solo tuyo Enciérrame a tu sentido Átame a tu lindo cuerpo Seré tuyo hasta la muerte Porque a tu lado seré feliz Confía en mí, como yo confío en ti No le hagas caso a lo que diga la gente Confía en mí, como yo confío en ti Y ámame, como yo te amo a ti Tal vez están hablado, algo que no es cierto Están jugando, con nuestros sentimientos Quizás están hablados, algo que no es así Sabiendo yo, que solo pienso en ti 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 En ti, en ti, mi linda mami Que solo pienso en ti En ti, mi chula bella Que solo pienso en ti Y en ti, y en ti